Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, para el desamor, y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos aquí con una lectura para ti, y en este caso, en este momento, podríamos preguntar qué va a suceder entre esa persona y tú finalmente, ¿no? Vamos a ver una lectura, por si acaso estás esperando qué va a suceder con esa persona, contigo y con esa persona. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, ¿ok? Bueno, mira, para irte comenzando a hablar, a ver si aquí está en todo el centro y para que las puedas ver siempre. Yo estoy viendo que ya parece ser que esto ya tiene un tiempo. Tú preguntas qué sucederá entre esa persona y yo finalmente, porque ya veo que es algo que ya ha pasado el tiempo y nada, y nada, y nada. Quizás alguien te dice, va a venir, va a venir, pero no termina de venir. Entonces, ya te estás sintiendo como un poco agotado, agotada, pero ya veo que como que estás bajando cargas, como que ya te estás habituando, como que ya te estuvieras como acostumbrando a la idea de que esto ya prácticamente ya no se va a dar. Tú estás yendo hacia el futuro todo el tiempo. Te estás yendo al futuro. Tú no has terminado de salir de ese pasado. Perdón, no hacia el futuro. Perdón, hacia el pasado. Me equivoqué. Tú no has querido salir de ese pequeño agujerito del pasado y ahí estás dando vuelta. Estás buscando poco a poco la manera de quizás de desembarazarte de algunas cargas que tienes, pero estás todo el tiempo, como decir, mirando para el pasado. Pero esta otra persona, muy lenta, muy tranquila, muy serena, no se está dando mala vida para nada. Está mirando hacia el futuro. Una persona que está dormida ahorita está en un coma inducido. Ahorita esta persona no le está mortificando para nada el problema que puedan ustedes haber tenido en un pasado. Cuando tú preguntas qué sucederá entre esa persona y yo finalmente, es así como decir, ha pasado tiempo, ha pasado bastante tiempo ya y nada y nada que resulta. Porque mira dónde está esa persona. Para que lo sepas, está como el oso, durmiendo, haciendo su invernación o en una... Sí, está invernando esta persona y no se va a mover. Por lo menos la carta que le sale, la carta del arcano mayor, es una carta para esa persona bastante importante. Porque es una persona que ya, como decir, ya quiere dejar ese pasado atrás y poco a poco se está levantando. A veces se levanta, se despierta y vuelve otra vez a acostarse a dormir porque lo que quiere es, con su luz, lentamente ir saliendo de todo esto. Fíjate tú, si nos ponemos a ver y vamos a estar claros en esto, no quiero ser de ninguna manera pájaro de mal agüero, pero las cosas hay que decirla. Tú y esa persona se están dando la espalda. Tú mirando y te quedaste ahí pegado en el pasado, dando vueltas ahí, sacando, sacando, quitándote una que otra carga de vez en cuando. Y esta persona tranquilamente, quizás la carga que soltaste aquí, la agarró esa persona poco a poco, pero para irse al futuro tranquilamente. Tiene un solo basto, mientras que tú tienes nueve. Estás tú más enrollado, más preocupado, más mortificado. Y esta persona quizás puede estar también mortificada, pero se está haciendo, entrando ese coma inducido para no pensar. Es una persona que probablemente está haciendo otras cosas en su vida como para no mortificarse, no pensar, no analizar, sino que sencillamente quiere continuar con su vida. Probablemente esta persona ni siquiera, ni siquiera está haciendo su propósito de mejorar o de sanar, si ha sido la persona que ha cometido errores, sino que sencillamente se acostó a dormir como un oso en una cueva. Vamos a ver. Aquí lo que les puede estar a ustedes uniendo o desuniendo, probablemente, es el hecho de que aquí va a haber un cambio de ciclo. Mejor dicho, se está empezando a preparar este cambio de ciclo. Entonces, de una manera u otra, tú tienes que irte preparando, mi querido Tauro, en que al menos trates de salir y dejar estas cargas, que esto sería parte de ese cambio de ciclo, y voltear esa carta para ir hacia el futuro también, y no quedarte dando vueltas aquí con estas cargas, viendo nada más que para el pasado. Y aquí se está viendo que hay alguien que de verdad está preparando su carga, su caballo, está preparándose para ir dejando atrás todo lo que no le sirva, todo lo que no le sirva. Aquí hay alguien que lo está haciendo. Y esta es una carta que les puede estar a ustedes uniendo como desuniendo, dependiendo, porque si es esta persona la que está haciendo ese cambio de ciclo y tú no lo quieres hacer, pues esta persona hará ese cambio y te dejará como quien dice, atrás. Te deja en el pasado. Y de paso, este cambio de ciclo es para ir al pasado. Vamos a ver, mira esto. Mira todas las cartas que le salen a esa persona si se quiere, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, esta persona está trabajando y está, digamos, pensando con muchísima intuición. Es una persona que haya dicho, yo diría que ha dicho hasta aquí, que está bastante clara dentro de todo, se ha clarificado muy bien, tiene muchas expectativas también, sabe muy bien en dónde está. Es una carta que realmente le está dando como mucho positivismo a esa persona en el sentido de que está muy clara, el sol está muy radiante para esa persona y esa persona sabe realmente qué es lo que va a hacer, sobre todo con este cambio de ciclo. Es un cambio de ciclo que lo está haciendo no porque le duela, lo está haciendo porque siente que es lo mejor. No es como cuando está el arcano invertido, que es un cambio de ciclo obligatorio, doloroso, que duele, que lloras, que pateas, que gimes. Aquí es un cambio de ciclo que esta persona quiere hacer como para ya terminar de ver una nueva etapa, ver otros colores en el horizonte. Es cierto que bastante que le, como digo, tiene una manera a veces como de hablar, tiene una manera a veces como de decir cosas, tiene una manera como muy reacia, es una persona que quizás se fue como con mucho, mucho resentimiento, una persona que habla y vocifera, una persona que de verdad está, no es hablar con esa persona significaría que te dijera unas cuantas cosas que no te van a gustar probablemente. Entonces, esa sería la actitud de esa persona. No es una actitud muy, digamos, complaciente o no muy, digamos, gentil que digamos. ¿Me estás entendiendo? Esa es su actitud, la actitud que tiene esa persona. En verdad no es, no es como decir, vamos a hablar, vamos. No quiere nada. Se ve que no quiere sino seguir adelante con su vida. Y definitivamente, sí, mira, aquí estamos viendo que esta persona quizás ha querido o quiso, digamos, quiso en un momento determinado, quiso encontrar otra cosa en la relación y no la vio. Eso es todo lo que pasa. ¿Entiendes qué sucederá entre esa persona y yo finalmente? Sencillamente que esto, esto se tiene que, vamos a decir, esto hay que, hay que separar, se separa, pues. Hay una separación. Tú necesitas salir adelante de donde estás, mi querido Tauro. Yo quiero ser de verdad muy, muy sincera. Yo sé que duele. Yo sé que de verdad esto duele, pero son cosas que pasan. Tienes que ver cómo está esa persona. Una persona que no quiere saber de nada, no quiere que le hables, no quiere nada. Una persona que más bien es hasta un poco como cruel, si se quiere. Una persona que en su actuación probablemente delante de ti puede ser una persona cruel, que de verdad no quiere nada. Ya lo que pasó, lo que pasó, pasó y ya se acabó. Ya no quiere más nada. Y acá veo que el resultado final es justamente no esperes nada. Estos frutos no se van a dar. Estos frutos quizás no salieron buenos. Es una cosecha que no salió buena. Así que ahí yo te dejo, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura. En verdad, yo voy a sacar aquí, vamos a decir aquí, una cartica a ver qué otra cosa me dicen en este oráculo de la sabiduría para ver qué otra cosa sucede. Pero sí que te lo digo, que en verdad las cosas son como son. Esto, tienes que salir de esto. Mira, pues, se me salió esta carta y la vamos a ver. Dos cartas. Fíjate tú, este es el número nueve y el número diez. Fíjate tú, hay un avance para ti. ¿Ok? Hay un avance, vas a entrar, si Dios quiere, este es el final de algo y el inicio de otra cosa. El nueve es el final de algo, definitivamente, y esta es la carta del nueve. El nueve es el final de algo, pero es como decir el final de una búsqueda. Ya tú vas a entrar a esa gran isla del tesoro, si Dios quiere, y la Virgen. Porque quizás lo que te quieren decir con esto es que el universo probablemente te ha apartado ya a esta persona que de verdad no es que no sea educada, sino que no es como muy gentil contigo. Una persona que ya terminó ese ciclo contigo y el universo te lo está quitando como para ahora ponerte una nueva persona o encontrar la isla del tesoro. Esto me está significando que pronto, muy probablemente, porque ya estamos, mira, al inicio, estamos nueve y diez. Nueve termina todo. Entras a esa isla del tesoro y comienzas una sinfonía, una nueva sinfonía para ti. Un nuevo comienzo. Así que no debes de preocuparte. Yo sé que te va a doler, te está doliendo. No te puedo decir otra cosa porque eso es lo que pude ver. Así que en verdad me perdonas, pero sí que te lo digo que viene para ti un nuevo amanecer. Se acaba algo, pero empieza algo nuevo. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Tauro, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.